¡Ah, me dijeron! Bajo una tibia mañana en el mes de julio me pregunté ¿Qué era lo que ha pasado en el mundo que un tiempo atrás amé? No puedo entender a quién más te lo miente Ni el odio en las almas de toda la gente Si fuera posible sentir un deseo Quisiera que todo cambiara en todo Quisiera que hubiera esperanza con la piel Quisiera sentir el viento Hoy vuelvo a soñar la forma más fácil para poder sonreír Hoy vuelvo a soñar un mundo en que todo brilla sin desatar Hoy vuelvo a sentirme flotando en el viento Tocando la cumbre de mis sentimientos Si fuera posible sentir un deseo Quisiera que todo cambiara en todo Quisiera subir esperanzas por tu piel Quisiera tocar la paz Quisiera subir esperanzas por tu piel Quisiera sentir el viento Quisiera sentir el viento Quisiera sentir el viento Elevándome Quisiera sentir el viento Quisiera sentir el viento Quisiera sentir el viento